Ok. El ciudadano José Juanmego de Agustárez, representante de la Asociación de Agricultores de Tampaciclan, a la licenciada Célia de Calanza de la Jóvenes Uruguay Eduardos Intergeneral, el licenciado Atalacio Ramírez Torres, jefe de ingresos, ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez, jefe de festividades y la licenciada Reina de Naváez, director de proveedores, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firmaron al final. La bienvenida estuvo a parvo de la regidora Norma del Cártelo López González en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones presentando a los asistentes y mencionando que las propuestas por parte de los participantes no cumplieron con los requisitos establecidos en las bases para la presente licitación por lo que con la visión del artículo 71 de la ley de compras gubernamentales, en alienaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios y demás aplicables en la normatividad municipal se declaró de cierta la presente licitación por unanimidad de los que sentimos por lo que se procedió a citar a los presentes para el próximo martes 5 de marzo del presente año a la Junta de Apertura de Propuestas a las 8 de la mañana de la licitación ADU-LPL-007-2019 en la sala de juntas de la dirección de Provincia, siendo la norma 45 minutos y de por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la caracterización de la licitación ADU-LPL-005-2019 se declaró de cierta se declaró de cierta se declaró de cierta ¿Alguna otra duda? Procedo a la firma, les voy a pasar a la lista de asistencia y la de inicio que se declaró de cierta la lista de asistencia y la de inicio Gracias. 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 Perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.